Es precioso honor Es precioso honor Tú lloras cuando me buscas y tú sabes que no estoy Tú lloras porque imaginas tantas cosas que no son Triste realidad y sueño te acompañarán quizá Esperando mi regreso tal vez tardaré en llegar Y salgo con tanta prisa y me imagino tus caricias Las horas se vuelven siglos para encontrar el final Amor, si de repente te digo amor Oigo tus pasos, oigo tu voz Y en esa prisa quieres llegar y no puedo expresar Amor, yo quiero verte siempre feliz Si mi cariño todo es de ti Y esa tristeza me hace sentir Como un hombre dugo del amor Espacio Sonora Yo no sé qué día sin ti Ni no te tuviera aquí presente Yo no sé qué día sin ti Ay corazón, corazón, tú te mueres por verme Yo no sé qué día sin ti Si no te tuviera yo, ¿quién sería? Yo no sé qué día sin ti Yo quiero verte mamita todos los días Espacio Sonora Amor, de repente te digo amor Oigo tus pasos, oigo tu voz Y en esa prisa quieres llegar Y en esa prisa quieres llegar y no puedo expresar Amor, yo quiero verte siempre feliz Si mi cariño todo es de ti Y esa tristeza me hace sentir Como un hombre dugo del amor Espacio Sonora Yo no sé qué día sin ti Yo no sé qué día sin ti Ay mamita, ¿quién me plancha la ropa? Yo no sé qué día sin ti ¿A quién le quisiera dar un besito en la boca? Yo no sé qué día sin ti Ay, si no te tuviera yo, ¿quién sería? Yo no sé qué día sin ti Ay, por mí sigo, caramba, ¿quién lo cuidaría? Espacio Sonora Cosa con esto, Colombia Y a mil Vamos a ver Tú lloras Tú lloras cuando más debes reír Tú lloras cuando debes ser feliz Tú lloras porque te falta mi amor Y aquí me tienes junto a ti Tú lloras cuando menos debes reír Yo no sé qué día sin ti Tú lloras cuando menos debes reír